Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, presidenta del Congreso de Chiapas, aseguró que desde sus ámbitos la Cámara de Diputados coordinará acciones con el Poder Ejecutivo privilegiando el desarrollo, gubernabilidad, paz, seguridad y el bienestar de las y los chiapanecos. Esto lo dijo luego de sostener un encuentro con el gobernador Rutilo Escandón Cadenas en Palacio de Gobierno. Tenemos, dijo la diputada, claro el proyecto de Estado y sumaremos nuestros esfuerzos para que se logren todos y cada uno de los objetivos contenidos en el plan estatal de desarrollo mismos que tienen como fundamento principal impulsar la economía, mejorar la infraestructura, que generará políticas en beneficio directo de la ciudadanía, sostuvo la líder parlamentaria. En el encuentro con el gobernador participaron diputadas y diputados de todos los partidos políticos representados en el Congreso. Bonilla Hidalgo coincidió que el objetivo es atender las demandas de la ciudadanía en tres rubros importantes, austeridad, transparencia y rendición de cuentas. Soy Daniel Flores Meneses, esta fue mi crónica.